¿Fin del caso Antel Arena? La expresidenta de Antel, Carolina Cose, dijo que fue víctima de ataques sistemáticos tras conocerse el archivo de la causa Antel Arena. Intentaron toda una operación política dirigida contra mí con el tema de Antel Arena. La justicia, nadie puede negar que se tomó su tiempo. Yo siempre he dicho y he respetado a la justicia y finalmente en el día de hoy, archiva el caso. Quien denunció, Gabriel Gurméndez, está en desacuerdo con la decisión del fiscal Alejandro Machado. Antel llevó adelante una obra que no era necesaria para Antel, lo hizo para la Intendencia. Costó 120 millones de dólares, tres veces más de lo que se pensaba. Se hizo casi en secreto, con contratos confidenciales, a dedo, sin licitación, con un gran descontrol presupuestal y financiero y esto va mucho más allá de lo que puede hacer la opinión del fiscal. Ahora, la actual directora de Antel analiza si pedirá que se reconsidere el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!